No se parece a ninguna, ella brilla con la luna Y yo quiero llevarla a las alturas, llevarte a lo lejos Me fascina su forma de pensar, tiene la estrategia y el plan Para poderme analizar, tú me estudias mi por qué Es muy inteligente, y me gusta porque actúa diferente Es muy inteligente, se diferencia de las niñas que son plásticas Tiene la matemática, es muy inteligente Y me gusta porque actúa diferente Es muy inteligente, se diferencia de las niñas que son plásticas Tiene la matemática La conocí una noche de fiesta y alcohol, pero me la acerqué y me dijo Ya sé hasta donde tú quieres llegar, pero no va a ser fácil Y dijo que ya no besa en la primera cita, tampoco en la segunda y que no insista Que diera la vuelta y que otra chama buscara Porque de su parte no iba a recibir nada Me fascina su forma de pensar, tiene la estrategia y el plan Para poderme analizar, dime estoy a mi por qué Es muy inteligente, y me gusta porque actúa diferente Es muy inteligente, se diferencia de las niñas que son plásticas Tiene la matemática Es muy inteligente, y me gusta porque actúa diferente Es muy inteligente, se diferencia de las niñas que son plásticas Tiene la matemática, ella poco sale, y cuando lo hace siempre se comporta No le gusta andar de boca en boca Ella poco sale, y muchos ni siquiera la conocen Porque ninguno sabe su nombre, siempre calcula Por eso de un millón es solo una, y mueve su cuerpo como ninguna Tú para mí eres una ecuación, y quiero resolverte ya la cuestión No se parece a ninguna, ella brilla con la luna Y yo quiero llevarla a las alturas, llevarte a lo lejos Me fascina su forma de pensar, tiene la estrategia y el plan Para poderme analizar, dime estoy a mi por qué Es muy inteligente, y me gusta porque actúa diferente Es muy inteligente, se diferencia de las niñas que son plásticas Tiene la matemática Es muy inteligente, y me gusta porque actúa diferente Es muy inteligente, se diferencia de las niñas que son plásticas Tiene la matemática Esta canción fue una especial dedicación para todas esas mujeres Tiene la matemática Tiene la matemática Tiene la matemática